buenos días muy buenos días muy buenos días vamos a explicar el trabajo para física fundamental para esta semana vamos a convertir cantidades escritas en forma decimal a una forma abreviada llamada notación científica lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar el punto decimal y lo vamos a mover a la derecha de la primera cifra que no sea cero vamos a contar cuántos lugares lo hemos movido y tenemos el punto decimal colocado en esa posición vamos a vamos a observar qué hemos movido el punto decimal exactamente 1 2 3 4 5 6 7 y 8 veces 8 lugares y entonces ya estamos en condiciones de abreviar nuestra cantidad tenemos el número 1 como primera cifra significativa entonces vamos a escribir el número 1 en este lugar como coeficiente y como exponente del 10 vamos a colocar cuántos lugares movimos el punto decimal que ya vimos que son 8 lugares y en este caso como los hemos movido hacia la izquierda hacia la derecha perdón entonces la abreviatura va a ser con exponente negativo sería menos 8 que son los 8 lugares y tenemos acá entonces la cantidad abreviada como 1 por 10 a la menos 8 vamos a un segundo ejemplo siempre estamos escribiendo cantidades pequeñas y las cantidades pequeñas cuando son menores que la unidad requieren la colocación de exponentes negativos sobre el 10 en este caso vamos a tomar como hemos dicho anteriormente el punto decimal y lo vamos a mover 1 2 3 4 5 6 lugares hacia la derecha de la primera cifra que no es 1 2 3 4 5 6 lugares ahora vamos a poder escribir la cantidad que va que va como coeficiente escribimos el 2 pero para no perder exactitud escribimos punto decimal porque lo movimos a la par del 2 y ponemos dos cifras adicionales este será el coeficiente de el número escrito en notación científica en forma abreviada ahora ahora el exponente el exponente el exponente va a ser igual a la cantidad de lugares que hemos movido el punto decimal en este caso 1 2 4 3 4 5 6 lugares y como lo movimos hacia la derecha estamos abreviada estamos abreviando una cantidad pequeña le vamos a colocar al 10 exponente 6 negativo gracias 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 por ver el video